Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a lavar y consumirle paella! ¡Eso! Y la encontré porque me montaba la paellera a agarrar y me metía entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entré en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y había hecho la mente paellera. ¡Azúbate! 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 ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llega más agua esta restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer más! ¡Hay que hacer más ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Llama! ¡Llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo paellera! ¡Jesús yo con el pañado! ¡Con el pañado y con la paellera! ¡Con dinero! ¡No vea! ¡Va a Sevilla! ¡Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas! ¡Estamos llorando! ¡Me cobró el tío la pa... ¡Me cobró! ¡A 500 veces! ¡Y ya no fui más! ¡Me fui andando a coger los amarillos! ¡Hasta hoy! ¡Jesús! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!